Vestidos para la ocasión, la fiesta de los campeones, siguen ellos festejando lo que fue la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2020. Fines se van a largo, pero movidito, movidito, juntitos ellos, juntitos estaban. Sí, señor. ¿Por qué? Se fueron de jodas los muchachos. No, eso era Sebastián. Era Sebastián. Alcides era Violeta. No la dejé ir, no la dejé ir. ¿Por qué? Te lo diven yo. Se lo pedí a él, que se iba sin decir adiós. ¿Recuerdan? Gracias, me trajeron dos temones divinos a mí. Perfecto, bueno. Dato para tener en cuenta, se festejó lo monumental de Núñez. La gente cantó, bueno, los jugadores se fueron al predio de Ezeiza. ¿Y después qué hicieron? Hicieron una fiesta privada en el mismo predio de Ezeiza, pero en el estadio de Futsal. Cerradito, vestidos para la ocasión, fuera de broma, con sus familias, Tini con Depol, Antone Larrocuso con Messi, y siguen la firma, ¿no? No, digo porque... Pero cuánto glamour, mirá el Tini cómo está. Totalmente, no, pero las dos porque fueron un poco el centro de la escena, porque cantaron juntas, con un DJ conocido, con que estuvo en la fiesta de... Con Fer Palacio. Fer Palacio. Con Fer Palacio. Fer Palacio. Y siguieron festejando. Y claro, ¿qué dijo el Chiquitapia? No habíamos podido festejar íntimamente todo el plantel, todo el cuerpo técnico, los dirigentes. Bueno, fue un fin de semana movido. ¿Y el Chiqui estuvo también ahí? El Chiqui estuvo. Mirá, a Scaloni lo vimos recién en la foto. El Chiqui estuvo, Scaloni estuvo. El Chiqui dio una clase magistral de lo que aprendió de la mano de Julio Grondona. Ahora después le cuento, más allá de los cuestionamientos para con Grondoni y para con el Chiqui. Este es un momento muy bonito, escúchelo, con voz, con ese tema emblemático. Que se hizo muy famoso en el momento que Messi postea en sus redes sociales, un video con esta música. Este es un momento muy bonito, cada vez que lo escucho. Bueno, me emociona. Porque además pienso en Messi. Sí, a mí también me hace acordar de la historia de Messi. Es la historia de Messi. Es fuerte la historia de Messi. Sí, tiene otro... Esto es distinto a ese video que puso Messi. Ese video por los momentos de Messi realmente es interesante. Esto es otro... En otro contexto. Bueno, y esto es el himno. El himno real, no el de muchachos, el himno nacional argentino. Cómo me gustaría estar en esas fiestas. Mirá. A mí también me hubiera encantado, la verdad. Sonia. Cómo... Los lunes son así, ¿no? Con la doctora. Pero bueno, ahí está, las tres estrellas. Pero digo, verlos ahí divertidos, de esa forma descontracturado, tomándose una cervecita que otra. Gracias.